Muy buenas a todos amigos, ¿eh? ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy tenéis una pedazo de apertura 43 paquetes Colbert Son una auténtica locura Más de 1000 dólares en apertura No sé a cuántos likes habéis llegado En el anterior vídeo, si veo que habéis superado Los 10.000, ¿vale? Voy a abrir más cajas En próximos vídeos, en un cazando hack O en otro tipo de vídeo, ¿vale? Pero tengo que hacer el vídeo hoy porque mañana No voy a estar por casa, aunque voy a seguir la major Así que por lo tanto vamos a abrir estos 43, va a ser una auténtica locura Espero que me toque algo porque de momento No nos ha acompañado nada la suerte Así que espero que disfruten muchísimo el vídeo Enviadme energía y vamos a por esta apertura ¡Let's go! Y ya estamos dentro del inventario, así que vamos a empezar A abrir estos paquetes Colbert Como os he explicado antes, tengo 43 Para abrir, perdonad que es una auténtica locura Y si habéis alcanzado la cifra En el anterior vídeo de más de 10.000 likes Os traeré más paquetes En un nuevo vídeo o en el cazando hackers No sé, como vosotros queréis Así que vamos a ello chicos y chicas Voy a poner aquí la palabra clave Cobblestone y vamos a ello Va a ser una apertura rápida, ¿vale? Va a ser una apertura como la que hice el último día Me dijisteis que os ha encantado que lo haga así Es una apertura mucho más amena Ya que tardamos menos tiempo Así que vamos a ello chicos y chicas Nitro Que han salido dos AWP's Dragon Lord este Nitro Increíble, la verdad que bastante O sea, de Liquid han salido un montón de cosas Y bueno, esto lo he dicho en otro vídeo Pero yo he abierto muchos paquetes de Cobblestone de Liquid Porque tenía una sensación de que iba a tocar algo, ¿no? Porque a mi novio, por ejemplo, le gustan mucho los ponis Yo soy fan de los Boston Celtics Y digo, eso está relacionado He abierto Stewie 2K He abierto JDM He abierto todos jugadores menos Nitro Que era donde tocaba la Dragon Lore Una pena, la verdad ¿Cuántos paquetes souvenir de Cobblestone he abierto? Yo creo que podríamos poner una cifra en 150 No sé si incluso más Porque he hecho varias aperturas que no han aparecido en vídeos, ¿vale? Porque tampoco os quiero llenar el canal de tanta apertura, ¿no? Y que disfrutéis de otro contenido Hablando del Picken, chicos y chicas Mientras sigo abriendo paquetes Cobblestone Como sabéis, tenemos el trofeo de plata asegurado Así que, bueno, pues hemos conseguido el de plata Que es nuestra mejor, ¿cómo decirlo? Nuestra puntuación más alta Y si gana Faith, tendríamos 70 puntos Nos habríamos quedado a 5 del oro Ya no sé si me hace tanta gracia que gane Faith o no Pero bueno, lo deje 2 ¡Uno! ¡Toma! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lol! ¡En up! ¡Bien! ¡Minimalware! ¡No me jodas! ¡Sólo puede salir Factory 10 Minimalware! Bueno, básicamente Vale más o menos lo mismo Pero chicos, ha salido algo ¡Sí! ¡Ha salido algo! ¡Increíble, tío! ¡Increíble! A ver, es más o menos 400 Entre 300 y 400 ¡Genial, chicos! Ya está Ojalá hasta que le toque la Dragon Lore Pero ha tocado algo, tío ¡Ha tocado algo! ¡Genial, chicos! Yo como digo con esto ya Me apaño Por esta Major Increíble Como sabéis Esta USP también Estoy súper contento Tío, ha salido algo No me lo esperaba Eh... Con esa USP Eh... Si sabe Factory News Son 300 dólares Es casi la... La M4A1S Caballero Por donde iba, chavales Eh... No sé ni por donde iba Bueno, lo del pique Que la verdad Lo de G2 Se podría esperar Que Cloud9 ganara, ¿no? Era como dijimos Un 50-50 Aunque G2 Estaba jugando mejor Que Cloud9 Pero ese 2-0 Ha sido una auténtica Locura, ¿no? Desde mi punto de vista Ha sido algo que Que yo por lo menos No me esperaba Que fuera 2-0 2-1 Si 2-0 no ¡Guau! Ha tocado Una caballero Chicos Eh... Os dije en el vídeo de ayer Que habían salido unas 100 Pues sumarle una mía De NAB Jugador Si no me equivoco Vamos a ver Eh... Me parece que NAB Estaba en Cloud9 No, no En Reinegrace Está ahora Estaba en Reinegrace Es que ya no sé Ni como, como sabéis La escena americana Si la sigo Pero tanto No Seguimos con la apertura Son 43 paquetes De Jovestone Es que es una locura Son unos 1000 dólares Buscando la Dragon Lore Aunque yo como digo Me... Bueno, fuera de cámara También ha abierto mucho Nuke Ha abierto mucho Overpass No sé aún los enfrentamientos De semifinales y final Que mapas van a salir Pero seguramente Eh... Habrá algún paquete que otro Por probar suerte, ¿no? Por si sale Nuke Overpass o Cobberstone Y si me toca algo Lo veréis en el canal, ¿vale? Si no me toca nada Pues... Lo dicho No lo veréis Y bueno Eh... Más cosas que destacar De esta Major Eh... Joder ¿Qué va a tocar algo? Es que ha abierto Tantas cajas Esta Major Sobre todo De Nuke Estaba buscando La P250 O la Tecnail nuclear De Nitro De Nitro Iba a decir De Nico El problema Es que ha tocado Eh... En Fiel Test De la P250 De momento Creo que lo único Que ha salido de Nico De Nuke Valioso Es valioso Entre comillas Porque como digo Ese mapa fue una auténtica locura Y bueno Ya me diréis también En los comentarios Por supuesto Si habéis conseguido El oro en el piquen Porque os felicito Como digo Eh... Mucha gente se ha quedado fuera Por ese paso de G2 Ya que lo ponían Como mínimo Como finalista Vamos a ver el estado De esta USP De Paz Creo que va a estar Fiel Test Y si No Uff Minimalware Podríamos haber sacado algo Está Fiel Test Solo por un Creo que 2% Saca Fiel Test Bueno Es lo que hay Y bueno chicos Como estáis viendo aquí Soy Global de nuevo He estado buscando El Global De 2 para 2 Eh... No os voy a mentir Porque es un vídeo Que quiero hacer Un vídeo en el cual Subo a Global En el 2 para 2 Ayer estuve 6 horas Literalmente 6 horas jugando 2 para 2 Gané entre el 70 Y el 80% De las partidas Y no hay huevos A que me suban Han cambiado el elo Es cierto ¿Qué quiere decir esto? Si jugasteis hace meses Al 2 para 2 Eh... O sea Si jugasteis hace meses Recordarás que era muy difícil Que te subieran Pero ahora Es... Eh... Bueno cuando vuelves a jugar Te suben un par de rangos Eh... Por un empate O partida ganada De hecho Conojo a un amigo Que por dos empates Le han subido de rango Dos veces No os imaginaros Estaba en series Y le ponen en pollo Laure Una locura Pero una vez Te hacen esa subida De rango ¿No? Desde que han actualizado Como digo El elo Es complicadísimo subir Yo no tengo huevos A subirte Desde luego Bueno chicos Eh... Últimas 11 cajas Últimos 11 paquetes Y como digo No sé cuántos likes tendrá La verdad Yo siempre me espero Lo mejor de vosotros Si hay más likes Seguramente os lo traiga Para el cazando hack Que os parece Si no decirme Si queréis un vídeo aparte Si lo preferís Que lo añada En algún tipo de vídeo La semana que viene Tenet Por seguro Que os voy a traer El tutorial de los wallbands O Los mejores wallbands O los más útiles Algo así haré Y poquito más Eh... Poquito más Como digo Espero que la hayáis disfrutado La major junto a mí Lo he estado todo el rato Por Twitter Eh... También Con el pick Junto a God Yo creo que ha sido Una major bastante buena En cuanto a seguimiento Por mi parte Como sabéis Me encanta el counter Competitivo Lo amo Y lo sigo Día a día Y... Bueno El americano Me cuesta No me cuesta Porque en América Ahora mismo hay Excepto Cloudman Que Cloud9 Nos ha sorprendido A todos Yo pienso Que es un equipo Muy bien formado Pero después En las citas Es importante Veremos A lo mejor Estáis viendo esto Cuando Cloud9 Ha ganado ASK Que como digo Aún no lo sé Porque aún no se ha jugado Y a ver FaceNavi También Es que hay tantos partidos Buenos para disfrutar Es increíble Bueno chicos Yo creo que una alegría Que nos haya tocado Eh... Nos ha tocado Las dos mejores armas De la Corveston La Dragon Lore El I-League De Atlanta Del año pasado Y en este caso El I-League De Boston Un M4 Uno Ese caballero No se puede decir Que no la he buscado Porque la verdad Que me ha costado bastante Veré ya El precio Que le puedo sacar Si la mantengo Si no Me lo dejáis también En los comentarios Se ha acabado chicos Se ha acabado Esta apertura Nos vamos Con esta M4A1S Caballero Juvenil Muy contento No puedo decir nada más Mil gracias Espero que reventéis El botón de likes Este vídeo se merece Una auténtica locura Y nos vemos En el siguiente vídeo Saludos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!